En hora de esta madrugada, Fiscalía y Policía realizaron un operativo para desarticular a tres estructuras de la pandilla 18, que operaba en varias zonas del área metropolitana de San Salvador, logrando capturar a 38. Bueno, ha sido un operativo en el cual Policía y Fiscalía hemos resuelto muchos casos de homicidios ocurridos acá en la zona, norte del municipio de Ilopango y parte de Tonacatepeque, ocurridos en diferentes lugares como Residencial Altavista, donde nos encontramos, Cimas de San Bartolo 1 y 2 y también Altos de San Felipe, entre otros. La Fiscalía los vincula en seis casos de homicidio en perjuicio de integrantes de la misma pandilla. Además, se les impute el delito de agrupaciones ilícitas. Sí, bueno, son diversos homicidios, como dije, son seis homicidios, parte de ellos es una misma pugna de poderes entre los mismos pandilleros de la 18, así como también rivales de la pandilla MS. En la zona de Altavista se logró la captura de dos cabecillas. El director de la policía considera que con las detenciones de estos sujetos, se reducirá el accionar de las pandillas en la zona. Tenemos a Alexis Alfredo García y Jorge Alberto López García, que son dos de los sujetos más reconocidos del sector, que cometen la mayor cantidad de hechos delictivos ocurridos acá en esta zona del departamento de San Salvador, en la cual pues estamos dirigiendo nuestra atención, el principal esfuerzo, a las cabezas, a aquellos que conducen, dirigen, el cometimiento de hechos delictivos acá en este sector. La Fiscalía dice que de estas estructuras, existen 40 personas que ya guardan prisión en los diferentes centros penales del país, a los que se les notificará otros delitos. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.